Estábamos diciendo, ya que nos vamos a Mayen, porque comienzan hoy sus fiestas, ya hay desfile de carrozas, que Pablo, qué bien te queda un tractor, hijo. Esto es que me queda de lujo. Pero aquí lo que vamos a ver son las carrozas, no los tractores, que hay tractores y muy buenos. Esta es la carroza número dos, así que hemos llegado a tiempo. A ver, una, dos, tres. Y quería decirle a una señora que estaba aquí, decía... ¡Ay, mía, la de Oli! Ahora no dices Oli, ¿eh? Y la di Oli. ¡Ay, no! ¡Oli! Ha estado durante cinco minutos, Oli, Oli, Oli. Y ahora que estamos en directo, te escondes. Pero, hombre, no me hagas esto. Tranquilamente, viendo las carrozas pasar. Muy bien. Que soy muy tímida, que soy muy tímida. Sí, sí, muchísimo, como yo. Vamos a ver las carrozas, porque aquí tenemos un montón de gente que ha venido a esta Mayen. Mira, mira, la gente como corre, madre mía. Parece que hay un encierro. Y es que vamos a ver esta carroza, que es la número dos. ¿De qué vais, chavales? A ver, contadme. Vamos aquí de Fortnite. Fortnite. ¿Esto qué es esto? ¿Fornal, has dicho? Es un videojuego. ¿Un videojuego de qué? ¿En Fortnite? La PlayStation 4. A ver, ah, Fortnite, Gorka. Es que es un moderno y es que soy de campo. No, no, yo no juego. A mí las videoconsolas no me gustan. Oye, a ver, ¿me dejas esto? A ver esto cómo va, a ver cómo me queda. A ver, a ver, a ver qué tal. Otra cosa no, pero me encanta disfrazarme. ¿Y se me oye bien? Perfectamente. Yo me oigo como con eco, ¿eh? Sí, es que es lo que tiene estar encerrado. Bueno, toma, que luego me van a decir que... Ahí va esto que es un unicornio, ¿qué es esto? Esto es el pico de una skin que se llama Bombardera Brillante. ¡Claro! ¡Madre mía, ¿no? ¿Y esto qué lo has hecho tú con goma, Eva? Sí. Con goma. Oye, qué chulada, ¿no? Gracias. Bueno, esto es que... Gracias, dice. Es que esto parece un carnaval más que un concurso de carrozas. Sí. Y aquí tenemos... Bueno, una paella. Yo he estado hoy en Lucenia en una paella y ahora tenemos aquí otra paella. Esta... ¿No tenéis tractor vosotras? No. Vamos andando. Porque hay que ser ecológicos. Hay que ser ecológicos. Contarme, oye, los langostinos tienen una pinta buenísima, ¿eh? Ha salido muy sabrosa, ¿verdad? Sí. Me han dicho, ten cuidado con esas que son muy sosas. No sé en qué sentido sea lo de sosas. Vamos a continuar. Venga, sigamos. Por aquí vamos a preguntar un poquito a la gente. Toda esta gente que está. ¿Cómo os lo pasáis? ¿Cómo os lo pasáis aquí en Valle? Bueno, nos lo hemos pasado mejor otros años que hemos hecho carrozas. Este año estamos un poco... ¿De visionarios? Sí, de visionarios. Oye, ¿qué tal? ¿Vuestras carrozas sean mejores que estas? Bueno, no es que no hemos visto casi aún. Es la cuatro todavía, pero era muy chula. Hasta algún año ganamos. Sí. Oye, ¿qué tal de premio? Es unérico, sí. ¿Cuánto? Pues 500 euros el primer premio. 600 creo que es este año. ¿Qué me dices? 600 eurazos. Y es que hay aquí tres premios a las mejores carrozas y luego un premio a la carroza infantil y otro premio a la juvenil. Esta yo creo que, por ejemplo, podría ser la juvenil. A ver, me voy a subir aquí arriba con vosotras. ¿De qué sois? ¿De vis a vis o de qué vais? De vis a vis. De vis a vis. A ver, ¿qué tal ha querido que le hiciese yo una entrevista? ¡Igú! ¡Alba, comenta de lo! ¿Qué ha pasado, Pablo? ¡Que nos rompes la carroza, mi hermano! ¡Que nos la va a romper! ¡Que nos la va a romper! ¡Nos la va a romper! Bueno, tú es la que le hiciese yo una entrevista, ¿no? Yo, yo quería la entrevista. A ver, cuéntame. A ver. Oye, ¿cuánto tiempo habéis invertido en preparar esta carroza? Que casi os rompo en un minuto. Mira, pues empezamos como el 1 de agosto o así. ¿Un mes? Sí, pero... Y tienes el reporte de Aragón TV a romper tela. Exactamente, eso ha pasado. ¿Me vais a matar? No, aquí estamos todos de fiesta y en Mayen nadie es forastero. ¡Ole! ¡Eso me gusta, eso me gusta! Oye, cantidad de gente que ha venido hasta Mayen para ver todas las carrozas. ¿Cuántas hay en total? Este año hay 28 carrozas. ¿28? ¡Madre mía! ¿Y esta es la cuarta? Sí. Así que todavía nos tenemos que ir a un ratito más para verlas todas, ¿no? Claro, sí, sí. Oye, ¿y esta es la que va a ganar? Pues yo creo que alguna oportunidad hay, pero no se sabe. ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que manda aquí en el concurso el que dice esta es la buena o la mala? El pueblo, hacemos una sola... A ver, a todo el pueblo que me está viendo, por favor, tener un poco de consideración esta carroza, porque casi se la rompo. ¿Me bajo o ya cortamos, mejor, por si acaso? Lo que quieras. A ver, venga, voy a dar un saltito y luego unos minutos... Mira, 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 qué miedo, mira, qué miedo. Y unos minutos, volvemos a conectar aquí en Mayen. Ay, vamos a volver a conectar en Mayen. Pues bueno, nos enseñas más, porque si son 28, seguro que hay alguna que es tan tan buena como la de estas chicas, las de Vis a Vis.